Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras 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 Negras Zócalo Piedras Negras Negras Zócalo Piedras Negras 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 Zócalo Piedras Negras 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 la bienvenida a esta edición nocturna de Telezócalo, y vamos a comenzar de lleno con la información en esta tarde, está en la vía de comunicación nuestro compañero Armando Valdés Martínez con su reporte policíaco. Armando, buenas tardes, lo escuchamos adelante. Buenas tardes, y bueno, y a ti la audiencia de Radio Zócalo y Telezócalo de Espertino, pues para darle a conocer la lamentable noticia que hemos dado desde las 7 de la mañana cuando un joven de nombre Jesús Javier Ruiz Ibarra con fecha de nacimiento el 27 de julio del 2021 y de edad, 21 años, fallecía como consecuencia de los golpes que sufrió al impactarse en ciudad Suzuki Color Negra contra un camión de transporte de personal, ahí en lo que es en la Boulevard Román Cetera y lo que es Boulevard República a la altura de la rotonda conocida como la de Elegido Piedra Negra el joven quedó atrapado en el interior del vehículo en posición de punto sentado atrapado en la parte trasera del camión de la empresa Punto Transportes el cual era conducido por Gustavo Bonifacio García de 27 años de edad cabe hacer mención que Gustavo Bonifacio indicó que al momento que él se encontraba siendo alto en ese lugar llegó un... se escuchó un estruendo y al salir se percató que el automóvil en color negro marca Suzuki se había impactado en la parte posterior del mismo solicitaron la presencia de los paramédicos de los bomberos y de Cruz Roja así como con las tijeras de la vida lograron sacar al joven que se encontraba prensado en el interior por todo así indicar que el residente de la colonia Hacienda La Luna de nombre Jesús Javier pues se encontraba en un descuido en el celular lo que provocó el accidente vial debido a que en el interior no estaba ningún tipo de debida y ante otra de las posibles causas fue que pudo haberse quedado dormido luego de salir a alguna maquiladora durante el turno de tercera y cuando iba a su casa en lo que es en la colonia Hacienda La Luna pues se registró este accidente vial que le causó la muerte y en más información desgraciadamente un exoficial de policía municipal de nombre de Francisco García Albuso se encuentra delicado de salud después de que la empresa Cepsa y cada libramiento Pérez Tredino explotara un tanque de 200 litros cuando lo encontraba soldando estos hechos ocurrieron la mañana de hoy de acuerdo al informe de la policía según se menciona el exoficial Francisco García Albuso conocido como Panchito pues trataba de abrir el tanque que el cual contenía pues algo de pues según ellos antifreeze, anticongelante pero eran solventes lo que ocasionó que ahorita esté en el hospital del seguro social intubado inconsciente y con problemas debido a este accidente registrado en la empresa Cepsa o Cepsa ubicado en el ligamiento Pérez Tredino pues aquí y su buena audiencia realizó con noticias la información policíaca más importante generada hasta estos momentos muy bien Armando muchas gracias por sus informaciones muy buenas tardes buenas tardes buenas noches buenas noches en este momento vamos con un reporte de Mario Alvarado también un registro de varios choques en este fin de semana cuatro vehículos protagonizaron una carambola en la colonia Roma durante la noche de este viernes sucedió cuando un automóvil Chevrolet Aveo color rojo circulaba por la calle Morelia al llegar al cruce con Sinaloa no respetó el señalamiento de alto y chocó contra una camioneta Ram color blanco el Aveo derivado al impacto fue y chocó por alcance otros dos vehículos uno de la marca Jaguar que también se llevó de encuentro otro automóvil que se encontraba estacionado de todos los vehículos involucrados la camioneta Ram fue la que se llevó la peor parte pues acabó con toda la parte delantera destrozada y se activaron las bolsas de aire además de la policía municipal de tránsito al lugar llegó a la compañía de gas debido a que durante la carambola hubo daños aparentemente en un medidor según el reporte policíaco el responsable del aparatoso accidente fue identificado como el señor Santos quien declaró no cuenta con seguro pero se comprometió para pagar todos los daños causados afortunadamente en este accidente no hubo lesionados solo daños materiales algunos lesionados y tres camionetas con daños de consideración en su carrocería fue el resultado de un choque triple sobre el boulevard Román Cepeda en el ejido Piedras Negras sucedió la noche de este viernes cuando el conductor de nombre Carlos a bordo de una expedition intentó incorporarse a la colonia 24 de agosto pero al hacerlo sin precaución se llevó de encuentro una Jeep Cherokee la cual debido al impacto se fue contra otro vehículo Buick propiedad de Julio Hernández el cual estaba estacionado en una tienda de conveniencia realizando algunas compras trascendió que tras el impacto Carlos ya había burlado otros dos vehículos pero con el tercero ya no tuvo tanta suerte paramédicos brindaron los primeros auxilios a los lesionados uno de ellos presentó heridas en su rostro y boca los cuales no ponen en riesgo su vida afortunadamente ninguno de los lesionados tuvo que ser trasladado a un hospital pues todos recibieron los primeros auxilios en el lugar de los hechos son las seis de la tarde con diez minutos y tal como nos narraba en su reporte Armando Valdés Martínez y Chú Alvarado Mario Alvarado sobre la cantidad de accidentes automovilísticos que se registran en la ciudad no queda más que conservar mucha precaución mantener la precaución cuando circula este fin de semana que estamos a una semana previa a la noche buena y navidad hay muchos vehículos circulando en la ciudad usted puede transitar por la avenida que considere y hay muchos autos muy con congestionamiento mucho congestionamiento en el tráfico vehicular y ante esto es importante el mantener las recomendaciones de las autoridades justo nos reportaba en el centro de mensajes una persona un accidente que se registró hace algún par de horas cerca de la presidencia municipal un choque más y justo la siguiente información también tiene que ver con estos accidentes que se registran en la ciudad de acuerdo a personal de la Cruz Roja son principalmente destacan por el uso del celular y también por conducir a exceso de velocidad ante el incremento de percances viales que se registran en la ciudad el jefe de paramédicos de la Cruz Roja Jesús Manuel Arreola Barrientos reconoció que son varios los factores que están provocando un repunte en los choques comentó que uno de ellos el cual es considerado como el principal es manejar distraído por ir utilizando el teléfono celular lo que le resta concentración a la persona y en la mayoría de los casos deriva en un percance señaló que otros más es conducir exceso de velocidad ya sea por las prisas de ir al trabajo o a dejar a los niños a la escuela lo que en muchas ocasiones se combina con un pavimento derrapante para provocar un accidente Arreola Barrientos agregó que lo aparatoso de algunos choques hacen suponer que se presentan fuera de la mancha urbana pero no por lo que ya es muy común ver volcaduras y percances con personas seriamente lesionadas pues un poquito más este ha aumentado ya que pues con las prisas no sé si con las prisas o con el con lo que es la temporada de que andan a lo mejor este ingiriendo bebidas alcohólicas este y andamos queriendo llegar de un lado a otro un poquito muy rápido pues si hemos tenido un poquito de aumento de lo que es este los accidentes automovilísticos aunado a esto pues también el uso de lo que es el celular que pues prácticamente la mayoría de la gente pues yo he visto que para en un alto y le sigue y pues va texteando aun esas son las causas incluso las comentaba el secretario de ayuntamiento de hecho este pues si nosotros hemos visto lo que es en la en las personas que que han estado manejando o que vemos pasar este más que nada van con el celular y hemos notado también que han han aumentado la intensidad de los choques pues antes a lo mejor eran por por alcance golpes leves o ibas a nuestras volcaduras en la mancha urbana bueno así es este pues como les comentaba ahorita al principio han aumentado lo que son las volcaduras o choques un poquito más fuertes en dentro de lo que es la mancha urbana voz informativa ángel robles estrada son las 6 de la tarde con 13 minutos y después de comenzar con esta información y relacionada a los choques que se registran en la ciudad vamos a otro tema es información de la presidenta municipal Norma Treviño Galindo que anunció cuáles serán algunos de sus proyectos y obras principales que impulsará en este próximo 2023 a punto de concluir el primer año de gestión la presidenta municipal de piedras negras aseguró que se ha trabajado con planeación sin improvisaciones porque están al tanto del rumbo que necesita esta frontera para seguir con su desarrollo Norma Lucil Treviño Galindo señaló que si bien se lograron cumplir muchos de los compromisos que se hicieron en campaña beneficiando directamente a la gente de las colonias todavía falta mucho por hacer y adelanta un poco apuntó que los primeros 100 días del 2023 estarán ejecutando una gran cantidad de acciones programas y obras en diferentes rubros para enfrentar los retos y áreas de oportunidad que se detectaron durante este primer año de gestión entre ellos está apoyar a las más de 450 mujeres que terminaron su bachillerato abierto para que en la misma modalidad completen sus estudios profesionales con la licenciatura en innovación pedagógica e ingeniería en gestión empresarial treviño galino anunció que para incentivar aún más el pago del impuesto predial el sorteo ganas porque pagas 2023 ofrecerá como premios una casa en el fraccionamiento praderas un automóvil y una motocicleta también anunció una moderna plaza para la colonia real del norte el boulevard novel que comunicará a los boulevares fidel villarreal y tinajas además de un corredor turístico desde la gran plaza hasta el mercado zaragoza derivado de la culminación de estudios de 451 competencias dentro del programa prepa abierta para mujeres durante el primer trimestre de 2023 iniciaremos la primera generación de estudios universitarios para mujeres de la mano de la estrategia integral mejora cua huila que encabeza nuestro amigo Manuel Jiménez Salinas secretario de inclusión y desarrollo social impulsaremos el crecimiento educativo y laboral de nuestras mujeres a través de la licenciatura en innovación pedagógica en ingeniería y gestión empresarial en la modalidad en línea para incentivar a los contribuyentes cumplidos y lograr captar mayores recursos que nos permitan realizar más obra pública y programas sociales llevaremos a cabo el sorteo ganas porque pagas 2023 con los siguientes premios una motocicleta un automóvil del año y una casa en el fraccionamiento Praderes con un gran proyecto turístico comercial y gastronómico en el primer cuadro de la ciudad se trata de un corredor que conectará la gran plaza desde el auditorio José Vasconcelos sobre la calle Matamoros hasta el tradicional Larcado Zanagos ícono de la ciudad de Piedra Meires esta obra acorde al estilo arquitectónico de la gran plaza constará de locales para restaurantes con terrazas comunes bancas de concreto sanitarios espacios de alberdes y fuentes danzales para la convivencia familiar con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12 Armando López Capeticho son las 6 de la tarde con 16 minutos en este momento estábamos a punto de irnos a la pausa comercial sin embargo nos vamos a la vía de comunicación con un reporte de última hora con Modesto Méndez un choque más que se registra en la ciudad cuál es la situación Modesto buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes fíjense que me encuentro aquí en Mendoza Berrueto a altura de conocida mueblería en donde acabamos de suscitar de presenciar un otro choque otro choque más a la estadística de este fin de semana en donde se ve involucrado este Fort Taurus junto con esta camionetita de lo que corresponde a un servicio de seguridad privada estamos recolectando los datos los datos de cómo fue que sucedió este percance afortunadamente no hay lesionados aquí en la zona solamente daños considerables y pues avisar a la ciudadanía que el tráfico se está desviando por esta zona y se está utilizando nada más un carril derivado a que este vehículo no se puede mover así la estadística sigue continuando de los accidentes que se han estado presentando en la ciudad hasta aquí mi informe estaremos generando la información que esté sucediendo en el transcurso de la noche de esto muy buenas tardes muy buenas tardes y bueno así sigue la situación con los accidentes automovilísticos no hay más que guardar distancia evitar las prisas para que no ocurran estos accidentes justo cuando estamos a pocos días de la navidad nos vamos a la pausa regresamos con más muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático sosa cáustica y raticida ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez el fentanilo mata es 50 veces más potente que la heroína 200 personas mueren al día por su consumo no te arriesgues no estás solo si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 gobierno de México ¿qué buscabas linda? ¿te puedo refrescar? ¡No! tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo estamos al dos por uno yo y galletas sabor chocolate ¡uy! está lleno de calorías que se convierten en grasa que provoca obesidad y hasta cáncer yo me quedo con ustedes con tanto sello hace daño checa el etiquetado y elige alimentos saludables gobierno de México ahora las personas con discapacidad tienen derecho de gozar de un trabajo digno con igualdad de oportunidades en los procesos de selección contratación remuneración y desarrollo laboral a fin de lograrlo las y los diputados legislamos a favor de la creación de un programa nacional de trabajo y empleo para las personas con discapacidad en los ámbitos público y privado porque México eres tú legislamos para todas y todos Cámara de Diputados legislatura de la paridad la inclusión y la diversidad durante mucho tiempo en México el voto no contaba la decisión sobre quien gobernaba se tomaba desde el gobierno y gracias a la lucha ciudadana México cambió hoy el voto cuenta se cuenta bien y contamos con un tribunal electoral que valida que las elecciones se hagan conforme a la ley y decidamos realmente todas y todos a mí me importa mucho esta historia y a ti tribunal electoral protege tu voto defiende tu elección son las seis de la tarde con veintiún minutos y avanzamos con más información las siguientes son algunas expresiones de presidentes municipales que han estado al frente de piedras negras en periodos pasados como el licenciado Jesús Mario Flores Garza también el contador público Raúl Vela Erhard que opinaron sobre este primer año de actividades impulsadas por Norma Treviño al frente de la presidencia municipal en piedras negras el primer año de la alcaldesa Norma Treviño al frente de piedras negras ha sido uno de mucho trabajo en todos los ámbitos pero sobre todo ha destacado por tener un sentido humano y social en todos sus proyectos así opinaron exalcaldes de esta frontera así como parte de la iniciativa privada quienes coincidieron en señalar el crecimiento que mantiene la ciudad gracias a las acciones implementadas por esta administración Jesús Mario Flores Garza exalcalde comentó que aspectos como la seguridad la salud la educación y por supuesto la seguridad se han cubierto al 100% en lo que va del año sin embargo puntualizó el acercamiento que Treviño Galindo tiene con la gente y tal como lo ha expresado en reiteradas ocasiones tiene un gobierno incluyente y de puertas abiertas yo creo que los factores fundamentales de la estructura social seguridad educación salud etcétera están cubiertos muy bien con este ejercicio de gobierno y lo más importante lo más importante que veo yo en esta dama presidenta es su cariño hacia la gente siempre está con los demás atiende a todo mundo y eso te convoca y te da fuerza y te permite sentirte orgulloso de hacer un gobierno ella es una una dama con con una gran calidad humana y con una gran capacidad de trabajo la felicito de verdad por su parte el excedil Oscar López Elizondo indicó que la alcaldesa Norma Treviño se ha dedicado a recorrer todos los rincones de la ciudad para llevar obras y beneficios sociales para todos comentó que a la par de la entrega de apoyos alimentarios tan necesarios en estos tiempos difíciles para la economía también ha hecho lo necesario para destinar recursos a la obra pública y de servicios se ha dedicado a recorrer prácticamente todos los lugares del municipio de piedras negras para llegar a la gente para estar muy sensible a las peticiones y a las necesidades que manifiestan en estos sectores alejados de la mancha urbana y que a todos les ha llevado beneficios no nada más en la parte de cuestiones de desarrollo social con temas de huevo canasta básica barata etcétera sino también con apoyos necesarios como iluminación como áreas de recarpeteo y como nuevas vialidades que se están generando en los sectores ejidales que es una parte importante del crecimiento de nuestra ciudad y que bueno esto lo hemos visto así como la parte de infraestructura hidráulica en la parte sanitaria en la parte de agua de atención al mantenimiento de la red de agua potable y que han hecho un excelente trabajo es una administración que se ha dedicado y me consta en ver prácticamente 24-7 donde están dedicados al trabajo es una administración como te digo caracterizada por atender de manera personal de manera presente con la comunidad con la gente y esto bueno pues se siente con los comentarios que hacen las gentes en los distintos sectores de nuestra comunidad y sobre todo cuando acudes a alguna actividad o algún centro comercial y que la gente pues que te conoce y se acerca y dicen que están contentos con lo que están viendo con lo que se ha desarrollado y para nosotros pues es muy importante que la opinión de la gente El impulso la economía que ha hecho en este año en lo particular la presidenta municipal Norma Treviño ha permitido que Piedras Negras mantenga un crecimiento y ello se refleja con la llegada de más inversiones así lo señaló el exalcalde Raúl Belaerja quien dijo que con ello esta frontera sigue destacando como la más competitiva de todo el país con menos de 250 mil habitantes algo que dijo hay que agradecer y aprovechar sobre todo el impulso a la economía y a la educación tengo que decirlo obviamente es bien importante que Piedras Negras esté en los primeros lugares en la competitividad y eso habla del trabajo tanto del señor gobernador Miguel Ángel Riquelme por supuesto de Norma Treviño yo creo que esto apenas está empezando en ese sentido faltan dos años pero en este ya se ve obviamente una gran coordinación con el sector empresarial Piedras Negras no ha dejado de crecer y eso en ese ámbito y eso pues bueno es una cadena habiendo buena economía buena seguridad cualquier ciudad cualquier ciudad pueblo obviamente país crece y es el caso de Piedras Negras felicidades de antemano si bien se han atendido todos los frentes en los que un gobierno municipal debe de trabajar se ha hecho más que evidente el papel que juegan los ciudadanos en la administración de Norma Treviño declaró Héctor Rodríguez López el presidente de la Cámara Nacional de Comercio reiteró que aunque no se han descuidado aspectos fundamentales para el desarrollo de la ciudad se ha tenido como prioridad las necesidades más sentidas de la comunidad un gobierno con un sentido muy humano con un sentido social muy importante si bien la infraestructura la inversión y otros temas son importantes yo creo que esta administración se ha caracterizado por el sentido humano y social sin embargo también hay que recalcar que no ha descuidado pues los temas importantes también para la ciudad como son la seguridad que nuestra alcaldesa ha trabajado en mucha coordinación con los diferentes órdenes de gobierno y que esto ha permitido disfrutar los climas de seguridad que tenemos el ranking que tenemos a nivel nacional como la frontera más segura es decir que la alcaldesa no ha descuidado los temas prioritarios sin embargo bueno pues también le ha dado un toque humano y social que yo creo que es benéfico para todos con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada 6 de la tarde con 27 minutos representantes del sector salud también sector educativo como ministros de la iglesia evangélica y católica también ofrecieron sus opiniones sobre el desempeño de Norma Treviño en este primer año de su trabajo al frente de la presidencia municipal representantes de los sectores de salud educación así como de la diócesis de Piedra Negras y de la iglesia cristiana aprobaron en entrevistas por separado la gestión del primer año de la administración municipal de la alcaldesa de Piedra Negras Norma Treviño Galindo entrevistados en marco el primer informe de resultados el doctor Iván Alejandro Moscoso jefe de la jurisdicción sanitaria Osvaldo Padilla director tecnológico de Piedra Negras el obispo Lonzo Garza y el pastor Fernando Ruiz de la Rosa destacaron el trabajo realizado por la presidenta municipal en todas las áreas el doctor Moscoso González destacó que el equipo que lidera la alcaldesa Norma Treviño logró vencer muchos retos en materia de salud al tiempo que reconoció que la apertura de los dispensarios médicos son de gran apoyo al sector salud excelente un desempeño con muchos retos con importantes obstáculos que se presentaron durante el año pero que junto con este gran equipo que ella liderea se pudieron realizar muchos de los compromisos que ella estuvo realizando durante campaña y pues sin duda un gran logro este primer año de su gestión la instalación de dispensarios médicos viene a ayudar mucho al sector salud ¿no doctor? si sin duda alguna esto apoya importantemente al primer nivel de atención de las unidades médicas que representamos en la Secretaría de Salud pero también a las otras instituciones de salud pública por su parte el director tecnológico de Piedra Negra Osvaldo Padilla aseguró que la calidad humana de la alcaldesa Norma Treviño se puede advertir en la atención a las colonias y a los grupos vulnerables al tiempo que destacó el llevar a cabo acciones en apoyo a la educación desde el nivel básico hasta el superior ha visto mucha participación sobre todo en el aspecto social la atención a las colonias la atención a los sectores vulnerables ha estado muy presente se ve que la calidad humana de la presidenta en el ámbito educativo ¿cómo lo ha palpado usted como director de los principales campos de Piedra Negra? bueno también en la parte educativa en educación básica siempre ha estado muy presente y con nosotros en la educación superior siempre que le hemos invitado ahí está y ha sido apoyando tanto a los jóvenes como al tecnológico hace poco cumplió su promesa que nos hizo en el aniversario de alumbrar la cancha de fútbol 7 que esa cancha se realizó cuando ella era regidora en la administración del licenciado Purón de igual manera el obispo Alonso Garza Treviño consideró que en el primer año de la alcaldesa Norma Treviño resalta el apoyo a los más necesitados que fue una de las peticiones que personalmente le hizo durante su campaña Sí veo que resalta definitivamente el apoyo a las personas más necesitadas creo que es una característica de esta presidencia municipal y me da mucho gusto cuando ella era candidata y platicamos yo le dije Normita te encargo mucho que no te olvides de los que más necesitan que te dediques a ellos y me comentó que eso estaba en su proyecto me da mucho gusto que así haya sido porque estas personas que tanta necesidad tienen han recibido el apoyo de quien encabeza el gobierno de la ciudad Asimismo el pastor evangélico Fernando Ruiz de la Rosa afirmó que en su primer año de gobierno de la alcaldesa Norma Treviño destacan las obras sociales en las colonias apartadas y no las llamadas de Relumbrón y aseguró que el 2022 se caracterizará por su crecimiento integral Hemos visto como la obra social está muy activada no son obras de Relumbrón pero si hay muchas colonias muy apartadas donde está llegando la mano amiga de la alcaldía obras públicas y más seguridad no se diga en todos los rubros incluido las fuentes de empleo como han aumentado es integral el progreso que ha experimentado la ciudad en este 2022 además una apertura con grupos como el que usted representa la verdad nunca antes en la historia habíamos tenido un acercamiento tan real con imágenes de edición de Emanuel Martínez para Super Channel 12 Edmundo Garzalara son las 6 de la tarde con 32 minutos ahí están algunas opiniones usted también tendrá su propia opinión con esto nos vamos a la pausa regresamos con más información norma 3 Eviño Galindo primer informe de resultados nos propusimos ser un gobierno cercano a la gente sensible para escuchar y con voluntad para actuar por eso mediante las brigadas puertas abiertas en tu colonia martes contigo y miércoles contigo en los ejidos atendemos directamente a los ciudadanos con el fin de ofrecer una pronta solución a tus peticiones seguiremos ofreciendo un gobierno transparente y honesto con mucha participación ciudadana porque piedras negras somos todos piedras negras primer informe de resultados somos el tercer estado más competitivo del país promocionamos cada una de las regiones del estado para atraer más inversiones que generan empleos en 5 años hemos confirmado más de 180 proyectos de inversión Coahuila es un estado con gran éxito industrial y empresarial damos certeza a los inversionistas con los logros de todos fuerte Coahuila es tenemos grandes promociones para ti en esta navidad ven y elige el regalo ideal contamos con plan de separado y tarjeta de regalo ya tenemos anillos de compromiso y argollas de matrimonio de 10 y 14 kilates de la línea Indigo Blue Magenta Joyas te esperamos y el regalo ideal que es un estado cerca de los humanos Magenta Joyas para ti en esta navidad la tarde y avanzamos con más información personal de inspectores están apoyando a elementos de policía preventiva municipal para atender este tema del tráfico vehicular que se ha intensificado en las inmediaciones de los puentes internacionales desde hace aproximadamente un mes que empezó a generarse la derrama económica de fin de año así como las vacaciones de dirección de gracias en eeuu el tráfico en los puentes internacionales se ha disparado es por hecho que los elementos del cuerpo multidisciplinario de inspectores municipales por instrucciones de la superioridad vienen encargándose de las acciones para dar vialidad y fluidez a las calles que convergen a los cruces de acuerdo el jefe de la dependencia jesús gerardo velásquez méndez es una elevada demanda que se tiene prácticamente todos los días sobre todo en el centro de la ciudad buscando que el tráfico no trastoque el resto de las actividades aunque la mayoría de los automovilistas ya están acostumbrados y respetan tanto la fila como la circulación el funcionario municipal reconoció que lamentablemente existen otros oportunistas que buscan meterse en áreas donde no deben gerardo velásquez añadió que en cuanto son detectados por los inspectores o bien otros automovilistas hacen los reportes se les obliga a salir de la fila y eso provoca reacciones aéreas y hay incluso señalamientos en su contra bueno lo que pasa es que si tenemos prácticamente un mes en filas bastante bastante largas tanto en el puente 1 como en el puente 2 este y obviamente se nos ha cargado el trabajo y estamos ahí muy vigilantes tengo a los compañeros inspectores pues sobre todo en el puente 1 que es donde más nos ocurre la cuestión de personas que tratan de meterse lo más cerca que se pueda las casetas como viene siendo la calle matamoros y zaragoza como viene siendo la calle de matamoros y morelos como viene siendo la calle de allende e hidalgo como viene siendo la calle de zaragoza y allende que es donde más tenemos el problema es donde más cuidamos porque obviamente pues a la gente le le molesta que ese tipo de gente se quieran meter este y lo que hacemos nosotros pues es sacarlo en el momento este y bueno aunque se moleste no pero pues también que les cueste su trabajito y el tiempo que tienen las otras gentes de hora y media dos horas esperando la fila por decir desde la calle de anagua ha habido señalamientos no en ese sentido por gente que se molesta porque lo sacan de la fila sí porque pues van y reclaman no van van y nos reclaman se bajan del vehículo una vez que ya están que ya lo sacamos se bajan del vehículo vienen y nos reclaman pero bueno pues es el trabajo y es hay que respetar a los que ya vienen dentro de la fila eso es lo que yo les pido a las personas voz informativa armando lópez capeticho pasamos a otra información en lo que va de este 2022 en el DIF piedras negras en el DIF municipal se han ofrecido por semana con lo menos unas mil atenciones en diferentes rubros sobre esto habla el presidente honorario franco gonzález treviño la ampliación en el abanico de servicios que ofrece el DIF piedras negras ha permitido que en el presente año se disparen las atenciones a la ciudadanía de acuerdo a lo que reconoció el presidente honorario del mencionado organismo franco gonzález treviño destacó que son aproximadamente mil las personas que se reciben por semana a las cuales se les recibe y atiende buscando resolver las problemáticas o necesidades que enfrenten en ese sentido resaltó que los servicios de salud es la principal demanda donde por ejemplo el programa de aparatos auditivos y lentes que se realiza una vez por semana recibe entre 40 y 60 pacientes indicó que por instrucciones de la esa norma treviño habrá de continuar con todos los programas y acciones ya que además de la cercanía con la gente es fundamental ayudarles franco gonzález treviño recordó que como muestra los lentes y aparatos auditivos se obtienen a muy bajo costo pero incluso aún así se busca apoyarlos para que paguen menos también pues con el tema de salud que hacemos en modif que son los aparatos este auditivos y lentes pues vamos a trabajar una vez por semana todos los miércoles tenemos aproximadamente entre 40 y 60 pacientes semana tras semana que todos salen beneficiados con este programa a muy bajo costo de aparatos auditivos aparte que la alcaldesa recientemente aportó la mitad aún más la mitad de de estos aparatos auditivos que la gente fue beneficiada con esto nada más le costaron 1.800 pesos sabemos que es una cantidad pero al al costo real pues es muy bajo costo entonces pues salimos satisfechos de todo el trabajo que hemos realizado del DIF también pues la cercanía con la gente recibimos a más de mil personas por semana en el DIF municipal con diferentes problemáticas en donde la misión número uno es atender y resolver las problemáticas de ellos. Voz informativa Armando López Capeticho Falta 20 minutos para las 7 de la tarde la siguiente información es una declaración con el director de imagen urbana y ecología del municipio Juan Olvera Velázquez él habla sobre estas campañas de descacharización que se han impulsado a lo largo del año en diferentes sectores de la ciudad con el propósito de hacer más efectiva las campañas de descacharización que semana a semana lleva el municipio a las colonias el director de imagen urbana y ecología anticipó que se hicieron adecuaciones que ya se están aplicando. Juan Olvera Velázquez apuntó que durante las jornadas especiales que se hicieron diariamente con motivo de la contingencia por dengue se aplicó un recorrido por calles de las colonias visitadas con trailers y personal de la dependencia destacó que se trata de una estrategia más completa ya que facilita a la gente el cumplir con limpiar sus patios y casas en general de cacharros solamente con ponerlos en las banquetas frontales para que ahí sean recogidos si bien las campañas de descacharización ya cerraron en este 2022 volver a Velázquez aseguró que están listos para iniciar con dichas acciones en el próximo año donde se espera tener más efectividad gracias a este modelo el esquema este de recorrer las calles con las cuadrillas en las campañas de descacharización ya se va a quedar debido a lo exitoso que ha resultado si mira bueno aquí ayudamos aparte aquel ciudadano ciudadana que no pueda trasladarse al punto donde ponemos estas tolvas ya que pues no pueden tener carro o el punto en donde viven está muy lejos para poder llevar estos cacharros entonces bueno ha habido muy buena respuesta ha habido muy buena participación y vemos que ayudamos y generamos también una mayor limpieza en que esto luego no acabe en el espacio público o en el terreno de enfrente de de esa vivienda de todos modos se lleva la tolva si de todos modos se lleva una tolva es decir porque eso también a nosotros nos ayuda a que lo que juntamos en las camionetas en las trailas lo dejemos en este terreno y otra maquinaria lo esté subiendo a las a las tolvas para llevarlo al destino final que es el relleno sanitario voz informativa armando lópez capeticho faltan 18 minutos para las 7 de la tarde y pasamos con otra información gracias a diferentes estrategias que se han implementado encima se ha fortalecido la captación de ingresos propios durante este ejercicio fiscal 2022 tomando en cuenta que el sistema municipal de agua y saneamiento opera en un 90% con recursos propios una de las metas en el presente año fue mejorar la captación de ingresos lo que afortunadamente se logró de acuerdo al gerente del organismo operador guillermo ruiz guerra se aplicaron diversas estrategias y programas para poder facilitar a los usuarios el cumplir con su recibo incluso incentivos para quienes tenían adeudos destacó que entre estas acciones estuvieron los programas regularízate tanto doméstico como comercial además de sorteo mensual no la rifamos por el agua entre aquellos que pagarán puntualmente su servicio guillermo ruiz guerra estableció que ello ha permitido hacer frente diversas obras la mayoría emergentes en el tema de drenaje que se estuvieron presentando en el presente año además de otras inversiones más y bueno seguir teniendo la parte recordar que sí más piedras negras pues el 90% de los ingresos son ingresos propios por la misma recaudación que se tiene a través de los usuarios del sistema y bueno este año este se pudo tener una se tiene una buena recaudación y se va a poder proyectar de aquí el último día de diciembre esta misma y esto pues bueno fue adherido a muchos a sobre toda la apertura que se tiene por parte de la alcaldesa de tener generar proyectos de puertas abiertas para poder escuchar a los usuarios que tenían rezagado algunos recibos de muchos años con el programa regularízate con el programa también de la rifa este que se va a llevar a cabo este próximo 15 de diciembre y bueno son proyectos y programas este que de alguna manera se generan para poder tener estos buenos ingresos voz informativa armando lópez capeticho faltan 16 minutos para las 7 nos vamos a la pausa y regresamos con la parte final no 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 los no ser un gobierno cercano a la gente, sensible para escuchar y con voluntad para actuar. Por eso, mediante las brigadas puertas abiertas en tu colonia, martes contigo y miércoles contigo en los ejidos, atendemos directamente a los ciudadanos, con el fin de ofrecer una pronta solución a tus peticiones. Seguiremos ofreciendo un gobierno transparente y honesto, con mucha participación ciudadana, porque Piedras Negras, ¡somos todos! Piedras Negras, primer informe de resultados. Consolidamos un mejor estado. Coahuila es próspero porque hay seguridad. Somos una entidad modelo por cómo enfrentamos y vamos superando la pandemia. Hacemos más eficientes los programas sociales. Somos ejemplo nacional en acciones de salud. Estamos mucho mejor que hace cinco años. Con los logros de todos, fuerte Coahuila es. Examinamos día con día los acontecimientos más importantes que suceden en esta ciudad. Profundizamos en los hechos y te traemos la raíz de la noticia con la colaboración de distintos especialistas. Arranca tu día con la más amplia cobertura para que sepas el porqué de lo que sucede en Piedras Negras y la región. Acompáñame de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana y analicemos juntos los hechos a detalle. Super Channel 12, el canal de las noticias. Norma Treviño Galindo, primer informe de resultados. En el BIF municipal atendemos una de las áreas más importantes para la sociedad, como lo es el cuidado de la familia. Iniciamos el año con el programa Abrilando Corazones. Brindamos más de 60 mil atenciones en las áreas de discapacidad, adulto mayor, programas sociales, PRONIF municipal, centros de atención infantil y adolescente. También celebramos las bodas comunitarias. Además, se realizaron brigadas de entrega de lentes y aparatos auditivos. Entregamos aparatos ortopédicos y sillas de ruedas. Continuaremos comprometidos con aquellas personas más vulnerables. Porque en Piedras Negras somos todos. Piedras Negras, primer informe de resultados. Estamos en la recta final de la información cuando faltan 12 minutos para las 7 de la tarde. Y avanzamos con más. La siguiente es una entrevista con Gustavo Díaz, delegado del Infonavit en Coahuila, que hace una recomendación a las y los trabajadores. Si usted tiene un crédito hipotecario de Infonavit en veces salario mínimo, cuyo factor de descuento es veces salario mínimo, tiene la alternativa de cambiarlo a pesos y el plazo para realizar ese procedimiento. Es lo que resta de este mes de diciembre. Otro de los grandes beneficios que los trabajadores tienen al hacer el cambio del pago de su crédito de vivienda de veces salarios mínimos a pesos es un ahorro de hasta un 70% en su pago. Así lo declaró el delegado de la Infonavit en Coahuila, Gustavo Ernesto Díaz Gómez, quien dijo que hay casos donde los trabajadores, aún y con una reducción en la mensualidad, prefieren seguir pagando más para avanzar en el pago de su crédito. Por otro lado, hay casos donde se puede aumentar la mensualidad, pero el plazo de años para liquidar la deuda se acorta, por lo que el empleado tendrá que analizar qué es lo que más le conviene. Estableció que en el caso de aquellas personas que no han podido realizar el pago de su vivienda, al cambiar a pesos les permite ponerse al corriente y retomar el control de su crédito. Hay trabajadores que, por ejemplo, tienen la opción de tener una disminución en su mensualidad. A mí me han tocado trabajadores asesorarlos que tienen hasta un 70% de descuento en la disminución de su mensualidad. Claro está que no todos ellos lo toman y quizás nos sorprenderíamos, porque nos dicen, yo quiero terminar antes. Entonces, si me mantienen la mensualidad, termino en, por decirlo así, dos años. Pero si me bajas la mensualidad, entonces aumenta el tiempo a cuatro años. Muchos trabajadores optan por ya terminarlo. Otros más dicen, ¿sabes qué? Mejor me aseguro, bajo mi mensualidad. Si yo puedo, le aporto extra y ahí voy nivelando el camino. Ese es un escenario. Hay otro escenario en donde hay trabajadores que tienen un aumento en su mensualidad, un aumento del 10%, digámoslo así, tiene una mensualidad de cinco mil pesos y aumenta cinco mil quinientos. Se les ofrece un descuento en su saldo. Han habido descuentos de 90, 100, hasta 700 mil pesos que hemos visto aquí en Coahuila de tu deuda. Entonces, sí hay un aumento de mensualidad, pero hay una disminución en la deuda. Y también hay trabajadores que llevan uno, dos, tres años que no han podido pagar. Y hacer su cambio a pesos no solamente los pone al corriente, sino que les da la oportunidad de retomar el control de su crédito. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Necesitan nueve minutos para las siete de la tarde. Como antecedente, este programa del que nos habla Gustavo Díaz, delegado del Infonavit en Coahuila, comenzó en mayo de 2022 y se extiende hasta lo que resta de diciembre. Generalmente ha sido a partir del día nueve del mes y hasta que cierra, que se abre como una posibilidad para los trabajadores. Es a través del programa de responsabilidad compartida. Si usted está interesado, le sugerimos hacer o ingresar a través de mi cuenta Infonavit en la página oficial y a través de este mecanismo podrá solicitar el cambio de veces salario mínimo a pesos. Y nos vamos con la siguiente información. Es la última de esta tarde. La regularización de autos chocolate ha avanzado apenas un 30% en esta ciudad. Escuche la siguiente opinión. Aún y con la extensión del decreto de regularización de autos chocolate que se dio por parte del gobierno federal y el cual finaliza el 31 de diciembre, es apenas un 30% lo que se ha avanzado en la nacionalización de unidades. Así lo consideró el asesor jurídico de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar, Arón Guerrero, quien mencionó que se trata de una cifra muy baja en comparación con la gran cantidad de unidades en esta situación. Comentó que es de todo sabido que los autos cuyo número de serie inicia con letra y que no fueron ensamblados en Estados Unidos, México o Canadá, representan más del 50% de los autos que circulan actualmente en el país. Indicó que de ahí la importancia de que se otorgue una nueva prórroga que permite seguir avanzando en el tema y que más personas puedan aprovechar el beneficio. Aarón, ¿cuánto consideras se ha podido avanzar, hablando en números, en porcentaje, desde que se dio este primer decreto, desde que inició el decreto de regularización, para precisamente nacionalizar autos? ¿Cuánto se crees que se ha avanzado? Mira, estábamos en pláticas y yo creo que se ha avanzado menos del 30% de los vehículos que se encuentran circulando en el país. Es una cifra muy baja, pero es lo que maneja Repubi, que más o menos el cálculo que tienen de los vehículos que se encuentran rodando en el país va un 30%. Y esto es, no solo en Coahuila, a pesar de que Coahuila es uno de los estados que más ha regularizado vehículos, a comparación de Nuevo León, por ejemplo, entonces va muy por debajo de las expectativas que se esperaba, pero esto también porque un gran número de vehículos inicia con letra, ¿verdad? Voz informativa, Ángel Robles Estrada Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Faltan seis minutos para las siete de la tarde y como le comentábamos al comienzo del noticiario, esta noche esperamos una temperatura mínima que estará fría, descenderá a cinco grados centígrados, el cielo estará parcialmente nublado y el viento en calma Veamos cómo estará el domingo de descanso, domingo familiar para muchos, otros trabajan, trabajamos Tendremos temperatura máxima de doce grados centígrados y la mínima será de ocho Estará mayormente nublado y se presenta un veinte por ciento de probables lluvias Veremos si se cumple este pronóstico Para el lunes, inicio de semana laboral y también periodo vacacional para educación básica Temperatura máxima de dieciocho grados centígrados y la mínima será de siete Estará soleado y el viento en calma El martes esperamos temperatura máxima de diecisiete grados centígrados La mínima descenderá a seis Y note usted para el miércoles y jueves de acuerdo a este pronóstico extendido Tendremos máximas de catorce grados centígrados Y por la noche las mínimas podrían descender hasta en menos un grado centígrado Y cuatro grados centígrados estará mayormente soleado, asoleado y el viento en calma Es como se espera el pronóstico del tiempo Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Finalizamos este espacio de noticias Agradecemos mucho que se hayan informado con nosotros Y recuerden que los invitamos a mantenerse actualizados en las emisiones dominicales Con nuestra compañera Paloma Vega y Edmundo Garzalara Que pasen muy buenas tardes ¡Gracias! 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 Zócalo Piedras Negras presentó